Se trata de una actividad que se repite cada año en el Centro de Cumplimiento Peridencial y Osono durante la Navidad. Oportunidad en que varios padres internos de la casa local se unen para celebrar anticipadamente la Navidad junto a sus hijos en el gimnasio de dicho recinto penal. Cada año realizamos una actividad en coordinación con los demás internos para poder darle a nuestro hijo una fiesta navideña. De eso se trata y ese es el motivo. Para el alcaide del Centro de Cumplimiento Peridencial y Osono, Teniente Cornel Rodrigo García, se trata de un grato momento de convivencia que viven los internos con sus familiares, pero especialmente con sus hijos. Celebrando la actividad de Navidad para los hijos de los internos aquí recluidos. Esto es una campaña que se ha realizado durante todo el año. Se ha tratado de conseguir tanto recursos, cierto, para tener un fin de año de Navidad conforme a lo establece esta tradición. Apuntando exclusivamente al sentido de unión y de familia. Esto ha sido posible también gracias al apoyo de los internos y también en forma particular quiero agradecer también a mi personal. Al Padre Américo, al Sargento Sea, que siempre ha estado dispuesto de colaborar y contribuir a este tipo de actividades. Los padres de los internos de la cárcel de Osono valoran este momento que los recursos tienen con sus familiares y sus hijos para compartir una animada fiesta pre-navideña. Me parece muy lindo que estén pasando con sus hijos y para mí también estar con mi hijo es muy lindo esto que hacen, sienta armería. Es bonito, yo he estado ya en varias actividades. Entre quienes colaboran con la realización de esta fiesta navideña de los hijos de los internos de la cárcel de Osono está María Águila y sus palomitas. Vengo con todo anhelo de venir a donar estas palomitas para los niños. En este día tan hermoso que es la Navidad, que muchos niños esperan. Lo hago con todo cariño, con todo afecto de venir a regalar estas palomitas para estos niñitos. Lo he hecho dos años ya, gracias a Dios y que el Señor bendiga grandemente a todos los niños que se encuentren el día de hoy en este lugar. Y muchas gracias también por los funcionarios que dan esta oportunidad de poder llegar a este lugar con el viejito pascuero para que estos niñitos todos se encuentren felices. Una linda fiesta para los niños, hijos de los internos de la cárcel de Osono, quienes recibieron el mismísimo viejito pascuero como visita que les entregó sus regalos de Navidad. Compartieron con sus padres, con la familia, una hermosa fiesta al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Local. Compartieron con sus padres.